así es cristian adames que se destacó y tomando dos bases por bolas pero que va a ser por bola en la novena entrada clave decisiva para los toros del este cristian no sabe contento por la victoria y con ese turno lo que está lo único que está tratando que el tira detrás y gracias pudimos poder esa carrera importante cristian enfrentando a fernando rovni veterano de mil batallas en algún momento sentiste algún tipo de presión o entendiste estaba esperando algún tipo de lanzamiento no tú sabes un veterano y lo único que está esperando que entrara que entrar al home y hacer buen contacto cristian a pesar de que cayeron en el partido 3-0 en el sexto episodio lograron recuperarse cuál fue la actitud para ustedes salir hacia adelante no el plan el plan de nosotros no solamente en este juego en todos los partidos que reten que no baja la cabeza nunca y seguir batallando hasta el noveno inis cristian los toros el picheo de edual cabrera que tú nos puedes decir no edual cabrera como te digo magnífico para nosotros es importante como un pitcher vaya vaya mucho inis mucha entrada y nos mantuvo en el juego tú crees que esta victoria los encamina ustedes hacia una posible serie final quedan tres juegos vamos a batallar esos tres juegos y que pase lo que haya pasado bueno gracias cristian y suerte el resto del camino gracias mis amigos cristian adames estuvo con nosotros